Si ya saben, voy a cantar, ¿eh? Me voy a estudiar en todo esto, ¿verdad? Amado, ¿verdad? ¿Cómo le parás? No hay un jugo que besarte Si eres como te besé Estoy perdido en este cuento Porque sospecho que eres De tiempo afuera, de fuego por dentro Roca a boca, boca a boca Roca a boca, manantear el beso Tus desmesos se desmoron Y a que siempre me entienden el beso Roca a boca, me provocas Y de pronto siento que me muera Me parece que esa boca Es a paso de decir Te quiero Si eres como te he soñado Estoy vencido de mi hermano Y sin ponerme en condiciones Feliz, derrotado Me entrego a tus manos Roca a boca Roca a boca, roca a boca Roca a boca, manantear el beso Tus desmesos se desmoron Y a que siempre me entienden el beso Roca a boca, me provocas Roca a boca, me provocas Y de pronto siento que me muera Me parece que esa boca Esta paso de decir Te quiero Tan bella Tan suave Sencillamente incompatible Roca a boca Me provocas Me provocas Y de pronto siento que me muera Me parece que esa boca Esta paso de decir Te quiero Esta paso de decir Te quiero Esta paso de decir Te quiero Te quiero